Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y desde ya comienza Gerencia para Todos. Una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos. Con Rafael Líbez. Por 88.1 FM. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Y sobre todo, realizando conexiones internacionales. Con el programa español Pymetec. Vamos a conversar con su conductora, Esther Molina. Y con su socia, la licenciada Sepúlveda. ¿Cómo están? ¿Cómo están allá en Madrid? Con mucho calor ya. Y encantadas de estar con vosotros en Gerencia para Todos. España Conexión Venezuela. Excelente. Bueno, nosotros tenemos el interés de realizar para nuestra audiencia aquí en Venezuela. Todas las conexiones internacionales que sean posibles. Y tenemos un altísimo interés en el programa vuestro Pymetec. Porque cumplen una misión que es compatible con la nuestra. Y queremos que ustedes también sean conocidas en Venezuela. Y vamos a comenzar por ahí. ¿Cuál es la misión de su programa? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué tipo de temas tocan? Primero, es un programa que trata sobre emprendimiento, startups, innovación, nuevas tecnologías también. Es a nivel nacional aquí en España. De hecho, lo hacemos con la agencia EFE, que me imagino que la conocéis. Es la primera agencia o la agencia más importante en España y una de las más importantes a nivel internacional. Y lo hacemos en... Tiene distintos departamentos y nosotros lo hacemos con EFE Radio, que pertenece a la agencia EFE, lógicamente. Y como el propio nombre del programa indica, tratamos estos temas que te digo de una manera, sobre todo, somos diferentes en el tono. Es un programa muy ameno, es muy dinámico. En tan solo media hora de programa da para tratar muchísimos contenidos. Hay entrevistas con muchísima calidad, creo que es nuestro valor diferencial. Viene gente que sabe mucho de emprendimiento, que sabe mucho de negocio, de empresas en nuestro país, también a nivel internacional. Y sobre todo, que sirve para dar ejemplo y para dar consejos a nuevos emprendedores. Y la parte más fundamental, para nosotros la más importante, bueno, hemos constituido un altavoz en los medios de comunicación para que cualquier emprendedor, cualquier proyecto nuevo que surja en España pueda darse a conocer a nivel nacional en un programa de radio. Que de verdad, ellos lo agradecen muchísimo porque no es fácil salir en los medios de comunicación. Parece que todo suena a publicidad, ¿no? Y agradecen mucho este tipo de contenidos. Mira, excelente lo que mencionas, Esther, porque todo emprendedor necesita una plataforma, un medio de comunicación. Y aquellas personas que quieren convertirse en emprendedores, en ser autónomos, en tener libertad económica, en crear una nueva fuente de ingreso, necesita también referencias exitosas para modelar esas conductas que tuvieron éxito y aumentar la tasa de éxito en nuestros propios emprendimientos. Y por eso también nos interesa aquí en Venezuela hacer esta alianza con ustedes para demostrar además que en las circunstancias más difíciles es posible competir y crear emprendimientos, por ejemplo, en Europa y en España en particular, donde quizás hay condiciones económicas más benignas, también es cierto que hay más competencia. Entonces siempre para los emprendedores van a haber dificultades que deben vencer. Yo quisiera que nos comentaras, también con tu equipo, en unión a la licenciada Sepúlveda, ¿cuáles han sido esas experiencias o esas dificultades que usualmente un emprendedor en España debe vencer para que su emprendimiento sea exitoso? Pues como saben, desde 2007 o así en España, bueno, en Europa y particularmente en España, se ha vivido una crisis económica que ha dejado a muchísimas personas sin empleo. Por lo tanto, el emprendimiento o el ser autónomo ha supuesto una salida o una solución a esa crisis. Lo que se ha visto en estos últimos años es que mucha gente se ha lanzado a emprender justamente porque no tenían oportunidades para ser empleados dentro de otras empresas. Esta situación complicada, como fue la crisis económica, creo que ha sido muy positiva a ese nivel y a todos los niveles en el sentido en el que se han creado muchísimas nuevas empresas, startups innovadoras impresionantes. Nosotras en el programa tenemos siempre ejemplos que nos encantan porque se está innovando muchísimo a nivel tecnológico, a nivel digital, a nivel incluso en temas de salud, con realidad aumentada, realidad virtual. Por lo tanto, creemos que todas esas dificultades se han podido solventar gracias al ingenio y a la creatividad que ha tenido esta gente y que ha tenido la población aquí en España. Inclusive, el hecho de que un emprendedor español tenga que competir en Europa también le agrega un grado de dificultad considerable. Claro, eso es un paso también enorme porque lanzar una empresa en España es complicado, pero ya dar el siguiente paso, que es lanzarla en Europa y competir a nivel europeo, es todavía mucho más complicado. Pero sí que se está viendo que muchas empresas, que de hecho hemos tenido la suerte de entrevistar, sí que lo están haciendo y lo están logrando y están en los rankings en primera posición porque están siendo mejores que sus homólogas europeas. Y también es lo que buscan, ¿no? Es el ciclo natural de cualquier empresa. Lógicamente empiezas creciendo dentro de tu país, pero al final acabas queriendo dar el salto internacional, que es lo que va a hacer que te consolides en todos los sentidos. O sea, que competir es bueno. A mí no me parece que la competencia entre empresas que a lo mejor hagan cosas parecidas o que compartan mercado, ¿no?, sea algo negativo. Todo lo contrario. Cuantas más empresas, más rico será el mercado, fluirá de una manera mucho más natural porque la competencia es totalmente sana y puede ser retroalimentada, ¿no?, entre ellas mismas. Esto es Herencia para Todos, a través de FM 88.1 Adulto Joven. Y como siempre decimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos escuchan globalmente. Pueden hacerlo a través de nuestra página web 88.1fm.com, también a través de la aplicación FM 88.1 que pueden bajar a través de la tienda de Play Store y también en TuneIn. Excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a hablar sobre algo muy interesante que es un ejemplo digno de seguir en el caso español, que es lo que se denomina la marca España. Nos parece algo muy interesante que queremos comentar al regreso. Sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en Venezuela. Ya regresamos. Crea tu futuro. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Aplica la gerencia en tu vida productiva con la red de expertos y centros gerenciales internacionales coordinados por arroba Rafael Nibes Total. Ecología, psicología productiva, cambio para ser productivo, coaching para emprendedores. AXN Funtán AXN Funtán es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.